Gracias por invitarnos una vez más a esta posibilidad de participar como escuela, como institución, ya que nosotros trabajamos como escuela católica con los valores y la solidaridad es uno de ellos, así que bueno, los chicos están acostumbrados a trabajar en esto, a participar y como institución lo transmitimos a las familias, a la comunidad, que siempre están dispuestos a ayudar, a hacer el bien por los otros, así que felices de poder participar una vez más en esta edición. Y además en cada año también han podido ir recolectando donaciones, etiquetándolas, que es lo que también siempre se hace alusión desde Once por Todos. Sí, 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 realmente la gente participa, colabora con muchas cosas, así que bueno, el trabajo siempre se hace en la escuela, en la institución, para poder que estas cosas lleguen de manera organizada a los que los más no lo necesitan. Verónica es la maestra de los alumnos de quinto grado. Verónica, contanos específicamente cómo se trabaja la solidaridad con ellos. Bueno, nosotros lo trabajamos desde los valores y hemos hecho distintas actividades, con cuentos, se hace una reflexión. Ellos ya lo vienen trabajando desde el nivel inicial, así que lo tienen incorporados y también están muy felices de poder ayudar siempre. Muchos tal vez tengan zonas cercanas en donde se necesita de ayuda, de colaboración, conocen niños de su misma edad que también lo necesitan. Es así, estamos esperando que llegue la fecha que nos den para poder juntar las cosas y las familias siempre apoyan mucho, así que ansiosos por ayudar. Cada uno de los grados, Claudia, se va sumando con los años. Sí, tal cual, como dice la señora Verónica, desde Jardín, desde Salita de Treza se empiezan a trabajar todo lo que es valores y se hace mucho hincapié en esto porque como escuela católica nos representan, así que los valores siempre están presentes para nosotros y cada grado va trabajando, va aportando en su trabajo áulico a fomentar esto, al ayudar, al dar a los demás, ayudar al que no tiene. Así que bueno, participar una vez más de la colecta para nosotros es una satisfacción, la verdad. ¡Gracias por ver el video!